Están, pero con todo, amigos, con todo. Hay que tener mucho cuidado. Yo estaba hablando con unos amigos y les estaba diciendo, hay que tener mucho cuidado en este año, en este 2021, y hay que estar con todo, compartiendo lo más posible, todo lo que tenga que ver con lo que ha sido el prianato en la historia de México. Y yo les digo a ustedes también, con ustedes hablo todos los días, que compartamos quién ha sido el prianato. Déjenlo ustedes en las casillas de los comentarios de estos videos. Ya saben, aquí no se limita a nadie. Usted diga, yo pienso que Salinas era un ratota. Y si usted cree que era un hombre decente, pues también deje su comentario para que estas ratas vean. El desprecio que siente la gente por ellos. Y a la vez, para que aquellos incautos se den cuenta que todos los que pasamos los 40 años, estamos dolidos de estos míseros rateos. Bueno, fíjense que Pedro Ferris Cíjar, este al que le gustan los hombres travestis, pues criticó el arbolito. Esto de que lo plantó López Obrador en compañía de su esposa. Es que les arde. No soportan ver que nuestra pareja presidencial se aman, se respetan sobre todo. Ahí vimos a Beatriz Gutiérrez, pues hasta echándole tierrita al arbolito con sus propias manos. Bueno, yo se los compartí en el directo de ayer. Véanlo. Apoyen viéndolo. Y les da rabia porque como su méndiga gaviota, esta que vuela para todas partes con distintos caballeros. Bueno, ni caballeros, ni tan caballeros. Pero bueno, les da coraje porque su gaviota, ya saben de dónde la sacó Peña. Ya saben, pues hasta los mismos empresarios se la consiguieron, se la compraron. Bueno, ahí decía en el catálogo, Angélica Rivera tanto, esta tanto, Vivi Gaitán tanto, esta tanto. No, pues vamos a escogerle a Angélica Rivera. Así, así fue la mera verdad, amigos. Y bueno, pues Pedro Ferry Cíjar, como está tan ardido, escribió en su cuenta de Twitter. Me enorgullece el manejo de la pala de este hombre de campo que conoce a su pueblo. Una lana le pongo. Ese arbolito no cuaja. Mejor que se gaste su lana con ya saben ustedes, aquellos a los que les gusta este corrupto. Criticó, pues, que López Obrador estaba platicando y movía la pala, pues, yo no sé en qué forma querrá Pedro Ferry que la hubiese movido. Pero bueno, esa es una de las críticas de los míseros estos. Yo el día de ayer, les compartí esto en Twitter. Esta muchacha se ve guapa, ¿verdad? Sus cegas bien pintadas, bien marcadas. Sus ojos, pues, bien, bien este remarcadito. Sus uñas. Pues, está bien la muchacha. Se llama Renata Altamirano. ¿Pero qué creen ustedes? Es un travesti. No tengo nada en contra de los travestis, ¿eh? No, no, yo también conozco a muchos que son buena onda. No tengo nada en contra de ellos, pero estos son los que le gustan a Pedro Ferriz Ijar. O sea, hay que ser, pues, sincerotes, ¿verdad? Pero el muy cínico sí criticando cómo mueve la pala López Obrador y también tirándole sobre esto del arbolito que no va a plantar, pues. Hasta le apuesta a una feria. Pero el colmo de los colmos. Fíjense nomás. Aseguran que Beatriz Gutiérrez vistió de verde en apoyo al aborto legal. Ya que, como sabemos, pues, el mismo día, ¿qué? El jueves. Le preguntaron a López Obrador, pues, ¿qué opinaba de esto del aborto legal? Y López Obrador, como es tan inteligente, nos aventó la bolita a nosotros. Bueno, el pueblo tiene que ser encuestado y que el pueblo decida. Si el pueblo dice sí, pues, adelante. Si el pueblo dice que no, pues, también adelante. Fíjense nomás. Querían el jueves la que le hizo la pregunta. Me parece que fue una mujer. No me acuerdo muy bien. Pero creo que sí fue una mujer. Entonces, pues, querían que dijera. Sí, estoy a favor del aborto. O no estoy a favor del aborto. Porque, ya saben ustedes. Conteste lo que conteste López Obrador. Se le van encima. Entonces, López Obrador dijo, pues, que se le pregunte al pueblo. Y eso, amigos, yo creo que es lo más real y derecho. Así como en la Argentina. En donde, como sabemos, ya el aborto es legal. Entonces, quisieron que cayera López Obrador el jueves. Y, pues, él dijo que se le pregunte al pueblo. Pero, miren. Se puso un suéter verde, Beatriz Gutiérrez. Y ahora dicen que, pues, esto significa que ella está a favor del aborto legal en México. Recordemos que en esta cuestión de los abortos y todo esto. Pues, la iglesia católica ha influido mucho. Fíjense nomás. La iglesia católica, obviamente, está en contra del aborto. Pero sus monjas. Ay, como me dan risa los, estos religiosos corruptos. Sus monjas abortan en los lugares que habitan. Allí en donde éstas viven. Ellas allí nada más hacen un agujerito y abortan. Así como una perrita. Bueno, las perritas. No, no, no. Las perritas aman a sus perritos. Los cuidan. Pero así como las perritas traen al mundo a sus perritos. Así se amonan las monjas. Y vámonos. Para ocultar. Se han descubierto muchos casos de estos. Pues, la iglesia ha tenido mucha influencia en esto. Que se castigue a la mujer que aborte. Aunque el producto de esto o este o el feto sea el producto de una violación. A la iglesia católica no le importa nada. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Beatriz Gutiérrez Müller y su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, emitieron un mensaje por medio de redes sociales para desear un feliz 2021. La escritora vistió un suéter color verde. Por lo que usuarios comenzaron a traducirlo en un símbolo de apoyo a la despenalización y legalización del aborto en México. Esto de que esté penado en México el aborto, como les vuelvo a repetir, es porque la iglesia católica, como sabemos, ha estado metida en todos los ministerios políticos. Ellos la hacen, pero no les gusta que la hagan. Ellos, los sacerdotes, violan niños, abusan de los menores, pero ven malísimo que la sociedad lo haga también. Y luego, luego, si la sociedad lo hace, los eclesiásticos van y lo señalan. Pues esto del aborto tiene mucho que ver con la religión. Y López Obrador ha sido ahora sí que decisivo en sus respuestas. Que el pueblo responda. Que el pueblo ya no se deje manipular por nada ni por nadie. Dio a entender López Obrador. Que al pueblo ya no lo manipulen las iglesias. Que el pueblo sea libre pensador. Eso es lo que ha dado a entender López Obrador. Vamos a ver por acá hay otra nota en referencia a este asuntito del suéter. Ahora, el suéter no les embonó. El suéter verde de Beatriz Gutiérrez Muller. ¿En apoyo al aborto? O sea, ya no se puede vestir uno de color verde o una mujer principalmente en color verde. Porque ahora la iglesia a través de sus feministas van a ser apedreadas. Así como en los tiempos bíblicos. Así. Ahora tenga cuidado en ponerse alguna prenda color verde. Dice el pasquín aquí el proceso. El suéter verde que Beatriz Gutiérrez Muller usó para acompañar a su esposo, el presidente Andrés Manuel Obrador. En el mensaje que dio anoche por año nuevo, o sea, antenoche. Ha sido tomado en redes sociales como un símbolo de apoyo a la despenalización y legalización del aborto en México. Hijo de su madre, de verdad. La gente no haya ya ni qué hacer. Está bien que muchos están en sus casas, pero no. Que no les brote el idiotismo. Hagan otras cosas más productivas. Pónganse a sembrar aguahuetes o rosalitos o limones, naranjos. Pero dejen de estar escribiendo sus tonterías. Fíjense nomás cómo es que empiezan las redes sociales pagadas, obviamente, por el prianato. Porque esto viene del prianato, amigos. Esto viene de Claudio X. González de Guajardo. Esto viene de Calderón. Viene de Fox. Son los que chambean para estas ratas. Fíjense. Una tal Claudia escribió. El mensaje es muy claro. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller usó un suéter verde en el mensaje de Año Nuevo. ¿Quién entendió? Entendió. Fíjense nomás. ¿Qué tiene que ver el color con lo del aborto? Nada más porque así lo han estipulado, pues. Si se hubiese puesto un suéter rojo, también lo hubieran criticado. O un suéter blanco. Bueno. El color que haya sido. Pero los trabajadores de los corruptos del prianato siempre le hallan, pues, mangas al chaleco. El mensaje es muy claro. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller usó un suéter verde en el mensaje de Año Nuevo. Hijos de sus madres. ¿Quién más? El diario basta. Ya saben ustedes estos diarios. México. Un mensaje a favor de la despenalización y legalización del aborto en México. Vean. A ver, ¿qué van a decir ahora de que se plantó el agüegüete? A ver, van a decir que... Este... Simboliza algo. Estos cínicos son doctores, son estadistas, son científicos. Y ahora, hasta, pues, feministas, como bien ha dicho López Obrador. Es este, el chairo de chairos comunista. Obviamente, el presidente López Obrador obligó a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller a vestirse de verde y arrodillarse como una muestra de que el feminismo siempre se someterá al patriarcado. Se les dijo, Chayros, su mesías es misógino. Y recuerden, salvemos las dos vidas. Fíjense nomás. Investigan y bueno, este méndigo diciendo que López Obrador obligó. O sea, él oyó. Él escuchó ahí en Palacio Nacional que López Obrador le dijo, Beatriz, te me vas a poner este suéter. ¿Cómo que no, Gijare, tal por cual? Así anduvo este méndigo en el palacio, el chairo de chairos. Y escuchó. Y también dice que López Obrador obligó a la señora Beatriz a que echara la tierrita en el arbolito. Confunden la buena voluntad con la obligación. ¿Cuántas veces nuestras esposas no nos ayudan en algo? Arreglarnos la corbata, nos arreglan el cuello, nos dan una peinadita. A mí me dicen, José, peínate. Si vas a salir en tus directos, ven para que te dé una checadita. ¿Y a poco eso es humillante? Igual uno le ayuda a las esposas cuando llegan del mercado con las bolsas. Y uno las baja, las carga. ¿Y será humillante eso? Porque si esas vamos, la violencia cuando es violencia, es violencia de ambas partes. Entonces si uno ayuda a su esposa, también es humillante. Pero porque la señora Beatriz se agachó y le echó tierrita al arbolito, que todos lo vimos bien. Yo ayer comenté este tema que a mí me había parecido bueno porque mi esposa lo ha hecho cuando yo he sembrado mis rosalitos. En lo que yo agarro de aquí el arbolito, ella le pone ahí la tierrita para nivelarlo. Y eso no es humillante. Lo hemos hecho siempre. Pero este méndigo, el Chairo de Chairo, dice que esto fue humillante. Vean nomás. Todos estos son pagados por las ratas del prianato. Que no se nos olvide, amigos. Que no se nos olvide. Hay que tenerlo bien en mente. Hay que que quede bien grabado, amigos. Vamos a darle una repasadita a este video. Lo vamos a estar poniendo bien seguido. Porque tenemos que entender quiénes son los causantes de la pobreza en México. Hoy dicen que Beatriz Gutiérrez dan a entender que porque se vistió de verde ya apoya el aborto. Y que porque se agachó a echarle tierrita al arbolito representa humillación. Pero vamos a ver quiénes fueron los encargados de que en México existe el clasismo, el racismo. Y que la iglesia esté metida en la política, pero con todo. Vamos a darle una repasadita a los que han saqueado a México de verdad. Vamos a ver quiénes son los causantes de la ignorancia en México. Del retroceso. Porque hemos retrocedido. En los últimos 30 años hemos retrocedido. No tenemos, este, ahora sí que refinerías. Las agarró bien jodidas López Obrador. Tenemos que comprar gasolinas. Las playas estaban a punto de no ser nuestras. En fin. Gracias a estos miserables. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salga con la suya. Extirpemos el tumor de México. Ahí está, amigos. Miren. Todos lo sabemos. En cada sexenio, los gasolinazos. En cada cambio de sexenio. O en cada cambio, pues, de gobierno. Los gasolinazos, aumentos por aquí, por allá. Y crisis. Siempre las crisis, amigos. Cada año del PRI o del PAN, eran aumentos. Siempre. A lo descarado, porque los empresarios tenían carta abierta. Tenían carta abierta. Todos los asesinatos de Salinas. A su propio cuñado o cuñados, porque a los tres Ruiz Macías se los llevó pifas. A los tres hermanos. Fíjense nomás. Toda la corrupción con la privatizadera que hizo Salinas. Fox prometió el cambio y lo único que hace ahora es criticar a los que él iba a meter, más bien, apoyar. Lo que hace ahora Fox es apoyar a los que él dijo que iba a meter a la cárcel. A los que criticaba. Miren. Es como que si AMLO apoyara a Claudio X. González Guajardo a los del PRI. Cuando él decía que era la mafia del poder. Pero Fox dijo, yo voy a acabar, voy a sacar de los pinos al PRI. Pues sí lo sacó. Entró él con la Marta. Para seguir robando. De sacarlos, pues en automático los iba a sacar. Si ganaba el pan. Pero no a como nos dio a entender. Que él decía que a botazos. Así son de corruptos. Hagamos memoria y que no se nos olvide quiénes son estos rateros. ¿Ok, amigos?